Hola, ¿qué tal? Les habla Carlos Zazueta. En este lugar donde me encuentro parado, estuvo la fortaleza de aquella antigua ciudad de Meguido. Detrás de mí, ustedes podrán notar el Valle de Jezreel, muy conocido por las innumerables batallas que se llevaron a cabo en este lugar. De hecho, se le apoda el Valle de las Batallas de las Naciones, porque realmente lo atraviesa una carretera muy importante que unía a todos los pueblos, a todos los grandes reinos de la antigüedad. El profeta Zacarías vaticina una de las más grandes batallas, la verdadera batalla de las naciones, conocida como el Armagedón. Aquí, Dios se enfrentará al ejército de Satanás y lo destruirá por completo. ¿Le ha picado la curiosidad? El saber que en este lugar donde nos encontramos, donde le estoy mostrando, se llevará a cabo esta gran batalla. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Enfrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Enfrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Enfrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Enfrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día, del dios todopoderoso. Y se consume en forma plena, con la misma séptima copa de la río En el momento que él pone sus pies en el monte de los olivos, hay un terremoto, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que el hombre está sobre la tierra. Y van a los reyes del oriente. Y van a los reyes del oriente. Ya no van a haber montes, ni islas, porque los montes y las islas van a huir, dice la palabra. No van a ser hallados, van a desaparecer. Habrá un cambio total en toda la geografía del planeta. El planeta será solamente una anchura total. Como leemos después en la palabra, y en lo cual no vamos a entrar ahora en detalle. Caerá ese planizo del peso de un talento sobre los hombres, sobre los ejércitos de la bestia y del fuso profeta. Todos los ejércitos reunidos de la OTAN, de las naciones del mundo, reunidos en ese lugar. Y entrenados desde el tiempo de la guerra del Golfo Pérsico. Y entrenados con todas las otras guerras que han tenido que apagar con el poder bélico y tremendo que tienen a través de la tecnología. Está en poder de aquellos países más ricos y poderosos del mundo. Y el primero de ellos, los Estados Unidos de América. He aquí la tempestad del Dios soy el que soy, sale con furor, dice. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposada. De esa manera terminará el Señor con su juicio, con su ira. Cuando escucha la palabra Armagedón, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Lo pone ansioso? Quizás ni quisiera pensar en esto. Quizás sea una palabra de la que sepa poco o que nunca haya oído. Para el final de este programa, usted la conocerá. Y usted podrá saber cómo este futuro evento se aproxima rápidamente. Y cómo va a tener un impacto, no en algún lugar lejano, sino donde usted se encuentra. Así es lo afectará personalmente. Permítame dejarlo en claro. El mundo y usted compartirán el destino con Armagedón. Dios ha predicho en su santa palabra que se aproxima un tiempo, cuando todas las fuerzas existentes, físicas y espirituales, se encontrarán en la mayor batalla que el mundo haya conocido. Mientras los ejércitos físicos se congregan para enfrentarse, ellos, como así también Satanás y sus perversos demonios, pelearán su última batalla contra Jesucristo a su retorno como Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo entonces empezará el proceso de construir un mundo nuevo, no en el cielo como muchos piensan, sino aquí mismo, en esta tierra. ¿Dónde estará usted cuando llegue aquel gran día? ¿Estará usted con Jesucristo, siendo parte de su ejército? Yo estoy aquí para decirle que usted puede sobrevivir a Armagedón, y le estoy por demostrar cómo hacerlo. Quédese aquí. El Señor Jesús vendrá con nosotros, formando parte de sus ejércitos celestiales. Mientras tanto, los ejércitos de las naciones unidas del mundo, ya estarán reunidas en el Valle de Meguido, en Israel. La bestia, el falso profeta, los diez reyes y los ejércitos del mundo, estarán esperando pelear contra el fortero y sus ejércitos. Todos estarán acostumbrados a adorar a la bestia, y a su imagen en vivo y directo, desde Meguido, en Israel. La bestia estará pasando revista a sus malignas tropas. Mientras tanto, le seguirán al Señor sus ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Todos estarán preparados para enfrentarse a nuestro Dios y Señor. Las hordas de soldados malignos llenos de odio atacarán al Señor y sus ejércitos. De nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, saldrá una espada acuda para herir con ella a todas las naciones. Y Él las regirá con barra de hierro. Las aves del cielo serán convocadas. La bestia y el falso profeta serán apresados y serán arrojados al lago que arde con fuego y azúcar. Los ejércitos de las naciones se confundirán. Muchos se matarán entre ellos. Otros caerán muertos en el sitio donde estén por el poder de la espada que es la palabra de Dios. El fuego será terrible porque sus ojos y sus lenguas se les deshará en la boca. Y el Señor Jesús con nosotros como parte de su cuerpo, pisaremos el gran lagar de la ira de Dios. Y del lagar saldrá sangre hasta los frenos de los caballos formando un río de sangre de 288 kilómetros de largo o 1.600 estadios. Y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. El Señor saltará de su caballo blanco y pondrá sus pies en el monte de los oídos. Así la piedra no cortada por mano humana, Jesús la roca de los ciclos destruirá la cultura romana, griega, persa y babélicas del mundo. Así se destruirá el templo del gobernante mundial, construido sobre el monte del templo actual. Y todos los edificios de la actual ciudad de Jerusalén serán destruidos por esa brecha que se abrirá desde oriente hasta el occidente. Y en su lugar se levantará el nuevo monte del templo, mucho más grande que el actual. Y tomará lo que le pertenece, los reinos de la tierra. Toda la tierra, todo el planeta tendrá un dueño. Y quien es ese dueño es nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Vendrá a recuperar lo que es de Él, lo que Él ya ganó por precio en la cruz del Calvario. Hace 70 semanas para traer la justicia perdurable. Hoy todo el mundo habla de justicia, inclusive hasta hablan de justicia infinita en relación a la segunda guerra del golpe. Solamente hay una justicia eterna, una justicia perdurable, que no viene del cuadrante norte-occidental de la tierra. Es una justicia que viene del reino de los cielos, del juez justo, juez de todos, el juez del universo, que es el Señor Jesucristo. Y es una justicia que ha de durar para siempre. Es la justicia perdurable. Una calurosa bienvenida al Mundo de Mañana. Queremos traerle las buenas nuevas del Gran Plan de Dios, de su inminente gobierno global. Está cerca. Y Dios tiene una vital parte para usted en este plan. La palabra Armagedón es usada por muchos para describir el peor escenario posible para este planeta. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de los aliados en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y su favorito discurso al Congreso, hizo eco de la advertencia que años antes había pronunciado a bordo del acorazado USS Missouri después del rendimiento de las fuerzas japonesas en el 2 de septiembre de 1945. Dijo, Hemos tenido nuestra última oportunidad. Si no concebimos un sistema superior y más equitativo, Armagedón se presentará en nuestras puertas. El problema es básicamente teológico y encompasa un recrudecimiento del carácter humano y debe ser del espíritu si queremos salvar a la carne. Usted necesita saber la verdadera historia detrás de Armagedón. ¿De dónde viene la palabra Armagedón? En realidad, es usada una sola vez en toda la Biblia. De hecho, es en el libro del Apocalipsis. Así que vayamos ahí y leamos Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 al 16. Porque son espíritus de demonios, haciendo milagros, que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Notemos que esta futura batalla en realidad no es llamada Armagedón, sino la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora, el lugar donde los ejércitos se congregan ante esta gran batalla es al norte de Jerusalén, en Mejido, de donde viene la palabra. De hecho, Armagedón, en griego, significa la colina de Mejido. Y es uno de los sitios más excavados en el Medio Oriente. Los arqueólogos han desenterrado milenios de historia ahí. Los romanos lo llamaban Vía Maris por poseer una estratégica posición en la intersección de las civilizaciones. Mejido ha sido de una vital importancia militar. Pero, ¿cuál será el futuro rol de Mejido? Será en este lugar, donde dos grandes ejércitos, uno desde el norte de la Tierra Santa y otro del este, se encontrarán para pelear entre sí. Y en vez de enfrentarse en la última gran batalla mundial entre humanos, serán enfrentados por un gran ejército cósmico de los cielos. Entonces se unirán para entrar en guerra contra un enemigo en común. ¿Quién será este enemigo? Crease o no, será Jesucristo en su retorno, que viene a derrotar a Satanás y a toda iniquidad y establecer su gobierno en la Tierra. Estos ejércitos estarán engañados pensando que Jesucristo es un ataque extraterrestre. Ahora que vimos lo que Armagedón es, tomémosnos el tiempo para considerar por qué tiene que acontecer Armagedón. Como dijo el general MacArthur, debe ser del espíritu si queremos salvar la carne. La batalla del gran día de Dios es tanto una batalla espiritual como así también lo es física. Muy pocos se dan cuenta que la decisión de nuestros padres Adán y Eva de escuchar a la serpiente nos continúan afectando hasta el día de hoy. Aunque no lo crea, lo que parecía ser una decisión inofensiva por una manzana, o sea cual fuere la fruta en cuestión, pasó a ser una decisión que por último llevó al resultado de Armagedón. Notemos lo que dice en Apocalipsis 3, versículos 22 y 23. Y dijo Dios, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal, adoptaron un camino de vida que es una mezcla del bien y del mal. ¿Y cuál puede ser el resultado para nosotros hoy? Bueno, puede ser la exterminación nuclear. Existen muchos eventos que pueden llevarnos al final del mundo conocido. Destrucción nuclear es posible. Existen unas 30.000 armas nucleares listas para ser lanzadas. Y hay nuevos miembros ansiosos por integrarse al club nuclear. Irán y Corea del Norte son los últimos después de que India y Pakistán se hayan anotado hace una década. Pero también existen otras amenazas. Consideremos la guerra biológica o de propagación de gérmenes. Existen países subversivos capaces de liberar tóxicos bacterianos y químicos en el aire o en los suministros del agua. En la secuencia profética del Apocalipsis encontramos que Armagedón se encuentra entre la sexta y la séptima copa de la ira de Dios que son derramadas en el mundo. El río Éufrates se seca haciendo posible que sea atravesado por 200 millones de soldados que vienen del lejano oriente y del noreste. Pensemos lo siguiente, amigos. Dios le ha dado al mundo un tiempo de relativa paz durante los últimos 60 años. Desde la época de Adolfo Hitler, Josef Stalin y Mao Zedong, no han existido líderes de las grandes naciones de quienes se pueda pensar que lleguen a pulsar el botón nuclear. Gracias a Dios, ningún demente ha estado en control de ninguna de las grandes potencias mundiales. Pero siempre hay cantidades en los pequeños países quienes pueden comenzar una guerra nuclear. El riesgo está siempre presente. Como mencionó Bill Joy de Sun Microsystems en una entrevista en abril del año 2000 de la revista Wyatt, dijo, Creo que no es una exageración decir que estamos en la cúspide de la futura perfección de la maldad extrema. Un mal cuyas posibilidades llegan mucho más allá de aquello lo cual las armas de destrucción masiva llevaron a las naciones. entregando un sorpresivo y terrible poder a individuos extremistas. Tal individuo extremista está profetizado que subirá al poder justo antes de los eventos de Armagedón. Notemos en Daniel capítulo 8 versículos 23 al 25 dice, Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas y su poder se fortalecerá mas no por su propio poder. Este poder vendrá del mismo Satanás y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos y contra el príncipe de los príncipes se levantará mas sin mano será quebrantado. Por supuesto que el príncipe de los príncipes es el mismo Jesucristo este rey de fiero rostro será un gran líder político y además un líder militar del poder de la bestia al final de esta era del mundo presente. Jesucristo advirtió en Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22 porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni jamás habrá y si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne sería salva mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. En el mundo de mañana nuestro verdadero propósito es traerle buenas noticias le llamamos al programa el mundo de mañana porque será un maravilloso mañana para el mundo cuando todos los perversos en este mundo serán quitados del medio no es todo triste y fatal existen muy buenas noticias futuras y le podemos asegurar que este planeta no será destruido por algún asteroide o aniquilación nuclear así es este mundo va a experimentar un tiempo de paz y prosperidad sin precedentes después del retorno de Jesucristo Dios está llamando un pequeño equipo de fieles servidores para unirse a él y llevar a cabo esto están siendo entrenados en este momento en hogares de todo el mundo y en todos los continentes e inclusive en las pequeñas islas hay personas personas que seriamente quieren ser verdaderos cristianos a quienes Jesucristo usará para traer paz a este planeta en realidad en todo este globo hay personas siendo entrenadas para el futuro puede ser usted uno de ellos donde sea que se encuentre en el planeta hoy día en la primer parte del programa aprendimos qué será Armagedón es el enfrentamiento de los dos mayores ejércitos que hayan sido ensamblados en la historia al norte de la moderna nación de Israel se enfrentarán para guerrear entre sí pero en el último minuto combinarán sus fuerzas para pelear contra Jesucristo en la climática batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso Armagedón no es la batalla en sí sino el escenario geográfico de los ejércitos además vimos donde Armagedón acontecerá y también el porqué de la batalla de Armagedón es porque el ser humano quiere vivir a su manera aunque signifique el riesgo de la total destrucción del mundo alguna vez existió algún arma que haya sido inventada y que no haya sido finalmente utilizada por supuesto que no sin la intervención de Dios la humanidad finalmente desaparecería de la paz del planeta ah pero con la bondad de la naturaleza humana vamos a poder llegar al acuerdo de la paz no no es verdad recuerda lo que leímos anteriormente si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne sería salva será la intervención milagrosa de Dios lo que salvará la raza humana de cómo acontecerá Armagedón este evento es sólo una parte de una secuencia de eventos que nos es presentado en el apocalipsis comienza con el incremento de los conflictos mundiales y termina con todo el mundo siendo paralizado a través de los castigos recibidos por nuestros pecados si tiene su biblia a mano vayamos a apocalipsis capítulo 6 versículo 1 y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes como con voz de trueno diciendo ven y mira que sigue a continuación seis sellos los primeros cuatro son llamados los cuatro jinetes del apocalipsis el caballo blanco de engaño religioso el caballo bermejo de guerras seguido por el caballo negro de mortandad y luego un caballo pálido representando pestilencias o pandemias es un tiempo de gran tribulación o terribles calamidades especialmente para aquellos de los estados unidos gran bretaña y las razas anglosajonas otros países en el noroeste de europa y otras naciones también sufrirán ahora estos tiempos de terror y sufrimiento son conocidos como angustia para jacob en el libro de jeremías capítulo 30 versículo 7 vayamos ahí ah cuán grande es aquel día tiempo de angustia para jacob más de él será librado regresemos a nuestro gráfico el sexto sello es las señales celestiales qué significa esto veamos lo que nos dice dios en joel capítulo 2 versículos 31 y 32 el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del señor y será que cualquiera que invocare el nombre del señor será salvo pero notemos además en apocalipsis el séptimo sello es abierto al final del capítulo 6 dice en el versículo 17 porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie y luego en el próximo capítulo revela siete trompetas que aparecen en la escena y que anuncian la corrección de dios a todos aquellos que rehúsan obedecerlo este es el día del señor donde primeramente toda hierba y un tercio de los árboles son quemados segundo un tercio del mar se torna en sangre tercero un tercio de las aguas se tornan amargas y cuarto un tercio del sol y de la luna y de las estrellas dejan de alumbrar y a continuación es desplegado un gran poder militar y finalmente un ejército de 200 millones es congregado que viene del oriente antes de llegar al punto cúlmine del final de esta era del mundo debemos considerar la séptima y final trompeta ¿alguna vez escuchó la expresión la última trompeta o se tocará la trompeta? bueno aquí la tenemos este es el último sonar de trompeta que anuncia el final de este inicuo y perverso mundo cuando Jesús descienda a la atmósfera terrestre acontecerá algo dramático notemos primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 porque el Señor mismo con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero este es un misterio para la mayoría que creen que son cristianos quisiera usted saber el significado de este misterio bueno leamos primera de corintios 15 51 dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados quienes son los nosotros que menciona en este versículo la respuesta es que será un pequeño remanente que se entregaron a Dios por completo en esta era presente de iniquidad aquellos que van en contra de la corriente principal de este mundo puede ser usted si es que le responde a Dios en esta vida no crea que será fácil esto comprende decisiones que van en contra de la familia de amigos y conocidos pero usted no sería el primero en hacerlo Abraham decidió entre su tierra natal y aquella donde le indicó Dios que fuera Daniel y sus amigos eligieron el camino de Dios en vez de aquel del rey Nabucodonosor todos los apóstoles con excepción de Juan no murieron de muerte natural estos héroes fueron llamados hombres y mujeres de fe en hebreos capítulo 11 versículo 34 nos dice apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de la debilidad fueron hechos fuertes en batallas hicieron huir ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos por resurrección seguramente esto no suena como la clase de vida normal que uno experimenta en las naciones occidentales pero se acercan los días cuando esto le acontecerá a los verdaderos cristianos Armagedón se aproxima pronto cuál es nuestro motivo de estos programas por qué gastaríamos millones de dólares cada año para traerle un mensaje de advertencia la respuesta es sencilla si usted supiera que se avecina un choque de trenes no haría todo lo posible para advertirle al maquinista a los pasajeros y a los señaladores de lo que se avecina por supuesto que lo haría bueno el profeta Isaías encaró el mismo dilema en Isaías capítulo 6 versículos 8 y 9 leemos después oí la voz del señor que decía a quién enviaré y quién irá por nosotros entonces respondí yo eme aquí envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo oíd bien y no entendáis ved por cierto mas no comprendáis quién nos dice lo que debemos creer quién moldea las decisiones que hacemos en la vida si fuéramos tan buenos decidiendo qué hacer con nuestras vidas entonces por qué hay tantos sufriendo por qué se aproxima el armagedón a esta altura usted ya conoce la respuesta es porque nosotros los humanos no podemos hacer decisiones bien hechas seguimos decidiendo mal y necesitamos ayuda cuál cree que sea la reacción de la humanidad en realidad van a odiar que Jesucristo se entrometa en las cuestiones mundiales ellos prefieren que se quede en su lugar en el cielo y el dios de este mundo Satanás estará enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo él será capturado amarrado y arrojado a un abismo una oscura y solitaria prisión junto con todos sus demonios estarán enfurecidos sabiendo que sus días son contados y armagedón será su último y desesperado esfuerzo de destruir a Jesucristo y a sus fieles servidores todo el despreciativo sarcástico e insolente odio hacia Jesucristo su creador no servirá de nada en cambio un nuevo mundo de paz y armonía será establecido aquellos que estaban llenos de odio orgullo y arrogancia serán cambiados y si usted es uno de aquellos que Dios está llamando ahora usted puede pasar a ser un sabio poderoso y perfecto hijo de Dios aquellos que entren en la primera resurrección serán cambiados de carne a espíritu de mortal a inmortal recibirán la dádiva de Dios y cumplirán su gran potencial como hijos de Dios de Dios de Dios y y y y y y Gracias.